Música Ya приехaba a Fakim En 1994 Yo was happy I gave a concert in school Where my son was taught I taught girls to dance And then I sang in the middle of the Bukhar dance There were the Ephesians, the Sabra And the Bukhar Jews And I was in the center Because they said to me the best And they said to me I said to myself Let's have 40 people around you But you are always attracted And you need to be in the center It was a great concert I got a blessing I got a blessing For the next 30 years I live in Fakim And then I went on the way I opened the Bukhar club And then I went on the middle of the Bukhar I went to Riu And then I went to her And they took up the parade And then they would have to be ainer And, of course, the inner dance And, of course, there were volunteers Si deseas que les agradezco, es un gran счастьe. Bueno, desde 4 años tanciaba, desde 70 años. ¡Sлавa a Dios! Y yo también cantaba. Cuando me siento una, cuando me siento difícil, y escucho una música, yo no sé si tan. O si te dan una casseta. La música, la me emociona, la me da un proceso de vida. Y yo con gusto me empiezo. Con удовольствие, с удовольствием общаюсь по телефону. Я такая счастливая, все удивляются. Это me daет мое искусство, музыка. Когда я танцую, я ощущаю себя в полете. Я на сцене порхаю, ко мне идет эмоция положительная. Y yo disfruté de la vida, disfruté como un poco de agua, y me parece fácil, y me parece mejor, y me parece mejor, y me parece mejor, me parece mejor. Yo las tablas corté, yo me empiezo a cantar. Yo amo mi casa, amo mis vecinos, amo mis árboles, amo mis árboles, esto me da energía, me da energía. Cuando me empezaron el remont, me preguntaron si me quedaron aquí, y me dijo siempre, que yo me pregada a Fakim, que yo me pregada a Israel, que yo no voy a ir.